Música Vinimos hasta Pulo para acompañar la reforestación de un asedero de agua que surte a tres veredas y más de 300 familias. Porque los árboles nos dan el agua, los frutos y el aire y muchas cosas más. Muy buena. La gente sabe y conoce que se necesita hacer esta labor y la han acogido muy especialmente. Les gusta mucho saber que se puede hacer algo por el medio ambiente. Pues anteriormente uno creía que porque los chicos son del campo, ellos tenían mucha sensibilidad. En Cucunuba, la gobernación de Cundinamarca invirtió cerca de 900 millones de pesos en la adecuación y construcción de escenarios deportivos. Los dos polideportivos quedaron completamente terminados, su estructura metálica terminada y su área cubierta con una teja arquitectónica. Son hermosos porque esto es prácticamente un salón comunal donde usted puede hacer todas las cantidades de actividades que usted quiera. Nos desplazamos hasta el municipio de Tauza, que en lengua chicha significa tributo en la cumbre. Desde aquí les contamos cuál ha sido la inversión de la gobernación de Cundinamarca en los programas sociales que incluyen al adulto mayor. Pero la verdad yo no imaginaba en estos años estar aquí en estas actividades. Pero yo la paso chévere y la paso bueno por mis compañeras y ahí aprendemos a hacer cosas. Son acciones que complementan y dignifican al adulto mayor. Porque pues el adulto mayor lo tenemos o la gente piensa que como es adulto mayor ya no tiene ninguna opción en ningún proyecto de vida. Y sí, realmente acá se les ha dado ese proyecto de vida y mejorar su calidad de vida también. El mercado ya eso está bien, eso ya muchas veces como yo no tengo allá así para hacer almuerzos o así pues me toca allá el almacén a llevar cuando no tengo así mercadito en la casa.